¡Hola! Te saluda tu amigo el Dr. César Lozano y te doy la bienvenida al podcast de Por el Placer de Vivir. Un podcast hecho para que escuches los mejores consejos, reflexiones y técnicas prácticas para disfrutar tu vida en plenitud. Con todo mi gusto, te invito a suscribirte al podcast a través de Euphoria App. Y en todas las plataformas digitales para que escuches un podcast ameno, divertido y constructivo con los mejores expertos y los mejores temas. Un contenido de Euphoria Podcast. Historias que van contigo. Te invito a escuchar Por el Placer de Vivir Internacional. Tu familia está distanciada por situaciones que de veras no era para tanto. Te vamos a dar tips para intentar de reconciliarte con esas personas que son tan importantes en tu vida. Además, te voy a dar tips para saber si esa persona que tanto quieres anda contigo nada más por interés en lugar de que por amor. Qué fuerte te espero. Por el placer de vivir a través de esta estación. Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Un gusto para mí compartir contigo por el placer de vivir. Te doy la bienvenida a este programa que además de un tema interesante o varios temas interesantes que hemos preparado la producción y un servidor contigo para ti. La mejor música de esta estación. Quédate con nosotros porque va a estar matón el tema. Señales de que están contigo solo por interés. Así o más claro. Aguanta vara. Escúchelo. Oye, hay gente que es muy interesada. Oye, muy válido. Pues si tú me das, yo te doy. Pues bueno. Hay gente que llegan a un acuerdo. ¿Y viajas todos contentos? Todos felices. Pues sí. ¿Acuerdos? A ver, tuvimos aquí a una persona que dice y que dijo claramente que ella lo que quiere es vivir bien. Y dice, si a mí me ofrecen un carrito como me lo han ofrecido, donde vivir bien. Oye, yo estoy dispuesta a dar amor. Y dije, oye, pero no es prostitución. Me dijo, no. Bien segura, dijo. Pero dijo, claro que no. Simplemente, pues empiezo a ver guapo al hombre. Y me abrió bien tajante. Casados no quiero. Así dijo. Yo no soy mujer que destruye matrimonios. ¿Lo dijo en esta cabina o no lo dijo? Lo dijo aquí en esta cabina. Y pues cada quien. Y a lo mejor hay muchas relaciones que ahorita están pasando eso o... A lo mejor ni sabes. Que está contigo por interés. Así es que hoy te vas a enterar. Pero oye, deja tú uno. Las criaturas. De darte cuenta que tu hija o tu hijo anda con alguien por... O sea, que él sea el interesado. O que a él lo vean como por interés o a ella. ¡Ah, qué fuerte! Y hay señales. Claro que hay señales. Ahorita te lo digo. No, no te vayas. Porque yo sé que muchas mamás, pues sí tienen miedo de eso. Y papás también. Quédate conmigo. Porque te vas a sorprender con las señales. Y si puedes, comparte este programa o dile, ándale, pone a estación tal. Ya sabes en dónde estoy. Y dile en cuál estoy para que me escuchen ahorita. Además, la nota de Joel. Doctor, les quiero compartir acerca de esto que pasa a través de redes sociales y que se ha hecho viral. Casi todas las notas que le he estado compartiendo se hacen virales. Y es que se ha hecho viral. Les comparto porque se ha hecho viral. Es cierto. Y es que, imagínense, hay un, pues es un albañil que se hace viral porque él puede cargar hasta un costal de cemento. O sea, un costal de cemento normalmente lo cargas así con tus manos y luego se lo ponen en el hombro. ¿Se imaginan cómo lo puede cargar él y se van a sorprender? Y yo creo que esto no lo pueden intentar nosotros en casa. Los mortales. Los mortales. Porque pues en el gimnasio muy apenas te cargo unas cuantas libras. Pero este albañil dice que puede cargar hasta un costal de cemento. Oye, que no se carga normalmente, no lo carga. Con la boca. Con la boca. Ahorita les cuento. ¿Cómo que con la boca? ¿Sí? Pues, ¿qué tienes, Joel? ¿Para qué estás dando estas ideas a la gente? Imagínense la fuerza que ha de tener ese albañil. No, hombre, jacíbe. Oye, como la platico rápido. A ver, diga. Un día que pregunté, que estaba hablando yo de la imprudencia al hablar en una conferencia. ¿Te acuerdas que estaba el teatro oyendo en Guadalajara? Por cierto, ya nos vemos en Guadalajara. Oye, y que dije, pues, ¿cuánto pesan las palabras? ¿Cuánto pesa la lengua? Y así dije yo, oye, que gritó una señora ahí atrás. Kilo y medio. Y yo, ay, la mirada. Oye, todo el mundo volteando para atrás. Y yo, ¿cómo que kilo y medio? Yo decía la lengua por las... Por los... Por las... Sí. No, es que mi esposo es carnicero. Ah, ya sabía ella. No, pero ya ella. No, pero ya ella. No sabes lo asediado que estaba el marido allá afuera. Todos se le quedaron bien. No, pues, claro, voltearon así como que... Bueno, te quedas con nosotros. Iniciamos por el placer de vivir internacional. Todo lo que pasa por el corazón se recuerda. Y en este podcast nos conectamos contigo. Sigue escuchando este episodio de Por el placer de vivir con tu amigo César Rosano. Qué gusto me da que continúes con nosotros. El día de hoy también viene un familiólogo. ¿Tú sabías que existe familiólogo? Pero... O sea, son terapeutas expertos en familia. En unir a familias. En unir a las familias disfuncionales o cuando tienes broncas. Él, lo conozco desde hace mucho tiempo, vive en Guadalajara, se llama Oliver Chávez y viene con nosotros a decirte qué hacer cuando tu familia está distanciada. No porque vivas en los Estados Unidos. Pues digo, hay gente que por eso se distanció. No, cuando hay conflictos. Y que viven en la misma casa y no se hablan. Imagínate, qué fuerte. Señales de que están contigo... ¿Por qué? Solo por interés. Claro que en el amor todo se vale. Bueno, pero hay de intereses a intereses. Pero ¿habrá cariño real o habrá un interés de por medio? ¿Cómo te das cuenta? Bueno, hay un libro de Dayana Krishner que se llama Love in 90 Days. Amor en 90 Días. Y ella dice en ese libro que para darte cuenta de eso, eres tú quien paga todo y más si tú eres el hombre. Si llegas a un acuerdo de que, mira, mi amor, tú trabajas y yo me quedo cuidando a los niños, tú como hombre y ella trabaja. Allá hay familias que llegan a ese acuerdo. Pero en la relación de noviazgo, tú pagas todo. A ver, que quede claro. Señora Dayana, a mí me gusta la caballerosidad. Y cuando estoy saliendo con alguien, pues yo pago. Y la verdad, me gusta. ¿Y por qué no? ¿Por qué no lo voy a hacer? Lo que da, se te regresa, doctor. Pues oye, pero ¿cómo que le voy a hacer que pague ella? Señora Dayana, pero que le pagas, dice sus cosas personales. Ah, a ver. Te gusta, oye, mi amor, no tengo para luz, no tengo para el agua, no tengo para pagar la escuela. ¿Me pagas? ¿Me ayudas con esto? Es que no he podido ir a... Oye, ponte a jalar, arrastrada. Bueno, segundo. Solo está disponible cuando quiere algo, incluyendo cuando quiere, cuando quiere, no nada más cuando quiere tiempo contigo, cuando quiere pasar un momento agradable contigo. Nada más ahí es cuando está, no sé qué es esos ruidos, Joel, ni los interpreto. Pues es que, ¿qué quiere? Bueno. Tercero. Es una persona tan endeudada que tú lo estás sacando, endeudada emocionalmente y endeudada materialmente, que siempre trae broncas. Y nada más le estás solucionando problemas. Y tú siempre arreglando, no, mire, yo hablo con tal, no, yo te busco a tal. Oye, pero siempre... Ay, no le quita energía. Claro. Oye, ¿qué te peleaste con quién? Ay, bueno, pues haz esto, ya estás aconsejándolo todo el santo día, pero de puras broncas. Y aparte pagándole sus deudas. Aparte. Aparte. Ya hasta me tenseé con todos los... Oye, pues sí. La cuarta. Sus gustos son muy caros. Ya se acostumbró a pedir. No, qué taquitos ni qué hamburguesita aquí de la pasada. No, mami. A mí me gusta mucho un restaurante japonés nuevo que acaban de abrir. Ah, no, a mí me dijeron que está bien rico. Ah. Mi amiga la lleva en ese lugar. A mis amigas todas van ahí. ¿A dónde dijiste a los tacos? Ay, no. Me caen mal. Es que me eructo mucho. Como que mi cuerpo no está... Sí, claro. Mi cuerpo no está acostumbrado a eso. Ahora, si el que paga es el que tiene gustos caros, déjate querer. Pues sí, oye, pues mira qué maravilla. ¿Te lo mereces? Por supuesto, si el cuerpecito te ha salido muy bueno. No, vamos con tu nota, juega. Doctor, pues... Ahorita le sigo, faltan algunas señales. A ver, dígalas. No, a ratito, doctor, tu nota, tu nota. A ratito, doctor. Pues este albañil se hace viral a través de la plataforma de TikTok porque dice que puede cargar un bulto de cemento con los dientes. Y es que un amigo de él lo comparte a través de redes sociales. Hay un video que circula, doctor, que se lo estamos tratando de poner. Pero este video, imagínense, los albañiles normalmente cargan varillas, blocs, cemento, todo tipo de materiales para lo que se usa para una construcción. Pero uno de los compañeros de él lo filma a través de redes sociales y comparten que la fuerza de este albañil es con sus dientes. O sea, ponen el bulto de cemento en un costal y con el costal lo jala y lo puede levantar con la fuerza de sus dientes. ¿Qué tal? Me dejaste sin palabras. ¿Qué necesidad? Yo que me acabo de poner ortodoncia en los dientes de abajo. Oye, no, mira, con los dientes y con nada más un pañuelito le puso al costal. Sí, para que no se lastime. Pero oye, la espalda se la va a fregar. Oye, se le va a hacer una hernia de disco. Se le va a molar la mandíbula, la dentadura. Comunícame con este albañil, por favor. Vamos a dar un quiropráctico también a ver qué nos diga, que lo alinee. Que lo alinee, que lo alinee, para que hace estas cosas, todo para quedar bien. Todo para hacerse viral. Se te va a hacer otro virus, después te digo dónde. Vamos, una pausa, no te vayas. Comunícate conmigo, más 52, bueno, por WhatsApp y di que quieres participar en el programa. Más 52, 81, 28, 6, 10, 170. Viene el familiólogo Oliver Chávez a decirte cómo poder manejar conflictos en familia cuando se dejan de hablar. Y sigo hablando de cómo saber si están contigo por puro interés. ¡Qué fuerte está esto! Ahorita vengo, no te vayas. Date un tiempo para ti y continúa disfrutando de este episodio de podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. ¿Cómo saber que esa persona solamente está por interés? Ya compartí algunos de los puntos. Ya dije que, pues, generalmente la lana, ves que pagas todo. Solo está disponible cuando quiere algo, incluyendo, pues, quiere, te quiere a ti. Este, me expliqué, ¿sí? Tiene deudas, sí, tú le arreglas todas sus deudas, pero nada más deudas económicas, problemas emocionales con todo el mundo. Te la pasas de consejera de él o de ella. Sus gustos también son tan caros que se lleva de encuentro la relación porque por andarse comprando cosas, pues, a ti te da lo que sobra. Y aparte, pues, te quiere que los gustos, pues, los paguemos si me ayudas porque, mira, me quedé muy endeudado. Como nos fuimos a tal viaje, pues, este, no tengo dinero. Pues, no, yo pago, mi amor. Y ahí empiezan las broncas. ¿No andará solamente por interés contigo? Desafortunadamente, hay mucha gente que es muy interesada. Lucía, te saludo con gusto. Estás en la línea 1. Te saludo con mucho gusto. Casada, soltera, viuda, divorciada, dejada, Lucía. Hola, doctor. Separada, separada. Separada. Felizmente. Felizmente. Así es. Bueno, y muy feliz. ¿Desde cuándo estás separada? Ya un poco más de tres años. ¿Cómo detectas que una persona puede andarte buscando solo por interés tú, Lucía? ¿Qué crees que me falte? Bueno, creo que es algo que me ha tocado vivir en este tiempo. ¿Ya lo viviste ahora que estás separada? ¿Sí? Sí, a la fecha la persona necesita de algo. Necesita quien le resuelva un problema. Y me voy más a la parte económica y es cuando aparece por arte de magia. Fíjate nada más, pero normalmente en momentos normales ni se aparece. No, 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 para nada. Nomás cuando se le atora la carreta. Así es, cuando necesita que alguien lo salve es cuando aparece. Oye, pero tampoco te busca cuando quiere cariñito. No, 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 yo creo que ya hasta esa parte no le interesa. Es más la parte económica, digo, por su estabilidad laboral que realmente no tiene. Entonces es más cuando necesita la parte económica. Oye, Lucía, ¿y tú qué haces? ¿Le ayudas cuando ahí te busca? No, ya no, ya no. Ya aprendí. O sea, ¿le ayudaste mucho tiempo? Le ayudé muchísimo tiempo, 10 años casi de relación. Entonces, y fue de los principales motivos por el que hubo la separación. Pero aprendí, aprendí mucho. Desde que nos separamos yo me deslindé totalmente de él. A ver, Lucía, una pregunta que te voy a hacer porque es muy importante lo que estás diciendo. O sea, al principio todo era miel sobre hojuelas, era muy a gusto, trabajaba él, trabajabas tú. Y de pronto, ¿qué empezó a depender más de ti? Trabajó al principio. No me digas eso. No ha sido como que mucha estabilidad laboral nunca ha tenido, la verdad. O sea, es arrastradito el muchachito. Ah, un poquito. Y luego, ¿tú sigues trabajando? No, yo siempre he trabajado, todo mi embarazo, todo el tiempo he estado trabajando. Pero pues me cansé de ayudar, de ser la segunda mamá. Qué fuertes declaraciones, Lucía. ¿Qué aprendiste con esto? No, pues, digo, ahora he aprendido a quererme, a valorarme, ¿no? Y gracias a sus programas, digo, yo creo firmemente en los mensajes divinos. Cuando algo pasa y lo pongo en sus programas, viene el mensaje adecuado, ¿no? Lucía, doy gracias a Dios por lo que me acabas de decir. Y te prometo que hacemos este programa con mucho cariño. Y con esa consigna que estás diciendo. Lucía, gracias por participar en el programa. Gracias, doctora, a usted y que Dios me lo bendiga. Gracias por todos tus consejos. Y que sigas queriéndote más cada día. Gracias. ¿Cómo saber que esa persona es interesada? Tu cocina es su comedor. Qué fuerte lo que acaba de decir. Oye, mi amor, te voy a ir a comer a tu casa. Oye, ¿qué hiciste? Oye, ya llega y abre el refrigerador y no aporta nada. No tienes galletas. Oye, pero no pone ni un kilo de huevo, ching. No llega con nada. Oye, nunca cumple lo que promete. Y además, te hizo una promesa tan linda. A ver, ¿cuál? Y tú esperando eso. ¿Cuál? Mi amor. ¿Qué? ¿Qué pasó? Mi amor. ¿Qué pasó? Me voy a ir a vivir contigo. Qué fuerte, no, doctora. Y aquella esperando el anillo. Dime, este, voy a vivir contigo. Sí, pero una mano adelante y otra atrás arrastrado. Ahorita venimos. No te vayas. Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Rosano. Y verás cómo me sorprendo yo cuando me entero de tantas familias. Pues no quiero usar tanto la palabra disfuncional, pero que de repente no se hablan los hermanos. No le hablas a la mamá. Deja tú a los papás que de repente por decisión propia se van y no quieren saber nada de la familia. Que abundan casos así. Mujeres, hombres que hacen mucho que no ven a su padre porque tiene otra familia o yo qué sé. Pero que dentro de la misma familia haya distanciamiento, pues es muy doloroso. Esa es una pérdida de energía. Quienes lo están viviendo lo saben. Le doy la bienvenida al programa a un familiólogo máster en programación neurolingüística. Tiene certificación internacional en eso. Mi querido Oliver Chávez, te saludo con gusto. Amigo, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto estar contigo, mi estimado César. Y qué bien lo expresas, ¿no? Qué triste que en las familias estemos distanciados. Tan corta que es la vida y distanciados. Y de entrada, el pensar en familia, yo creo que nos viene a la mente la unión, la cooperación, el apoyo, la escucha. Sin embargo, pues vemos que esto pasa hasta en las mejores familias. Hasta en las mejores familias. Y a veces por tonterías, Oliver. Deja tú. Claro. Porque me sacó la lengua, porque llevó el pavo quemado. Ay, mira, hay tantas cosas que distancian a la gente. Hasta cosas trascendentes como daños a tus hijos. Porque te enteraste que le coqueteabas a mi marido. O sea, son cosas que puede también tener cierto peso. ¿Qué recomendación tiene un familiólogo como tú en relación a esto? Creo que primero es entender que hay distintos tipos de distanciamiento, ¿no? Desde el emocional y el físico. Pero esto no implica una cosa o la otra. Si es bueno o malo. A veces es bueno el distanciamiento cuando hablamos de relaciones tóxicas. Un distanciamiento a veces ante esta incapacidad de solucionar este ambiente. Pero en general se opta por mejor prefiero distanciarme, desterrarme de mi familia porque me siento incomprendido. Cada que voy con mis padres siento que me quitan la energía. Y entonces es entender que a veces las barreras o las fronteras físicas, pues es un intento de solución. Incluso un intento amoroso de decir necesito estar bien. Necesito tener más tranquilidad en mi vida. Y a veces incluso no hay distancia física, pero sí emocional, como lo vemos en los divorcios emocionales. En las que estamos en la misma casa, quizás desayunamos juntos, pero hay grandes distancias en nuestras emociones. Y yo creo que lo interesante es ir entendiendo por qué nos distanciamos de ese núcleo de la familia. Porque no hemos podido resolver las cosas, me distancio o hago una brecha ahí entre ellos porque me siento atacado, descalificado, desconfirmado. O también como parte indispensable de la vida, ¿no? Quiero volar, quiero emprender. Y esto a veces no es bien entendido por la familia y también genera conflicto. ¿Qué pasa si el hijo, dentro de su derecho legítimo de querer ir a estudiar a otro país, irse a trabajar, prepararse más en algún tema, la familia lo ve como abandono? ¿Es que ya no me quieres? Seguramente aquí te tratamos mal. Incluso cómo culturalmente el mismo hecho de edad puede ser visto de diferente manera, ¿no? Quizás en Estados Unidos los latinos hacen mucho contraste esto, ¿no? De que nosotros como latinos generamos este como apego y el que esté con nosotros es símbolo de amor, ¿no? De que mis hijos me quieren y de que yo todavía puedo seguir siendo esa mamá gallina que los consiente, ¿no? Y la mamá siempre quiere sentirse, la mamá siempre querrá sentirse indispensable en la vida de sus hijos, siempre, ¿eh? A ver, ¿qué recomendación le darías a la gente que trae distanciamiento por alguna razón que sabes que podría cambiar, pero el ego nos tiene separados físicamente? Claro, lo primero es ver qué beneficios tengo estando en familia, ¿no? Si realmente voy a tener, si tengo buenos recuerdos de mi familia, decir cuántas navidades quizás me he perdido, cuántos cumpleaños, cuántos bautizos. Y si esto justifica mi ego, ¿no? Y a veces no importa quién ve el primer paso, yo creo que es lo primero que hay que entender. Es que, pues, él fue el que me sacó la lengua, él tiene que venirme a pedir perdón. Pues no necesariamente, es entender que si yo provoco ese primer paso, porque quizás el otro dice, pues, con justa razón te saca la lengua, ¿no? Y cada uno tiene la historia. Cuando dejamos nuestras historias y nos acercamos desde la humildad, a mí me gusta mucho, y les puedo recomendar, es que tiene mucho peso las cartas. Hacer una carta desde nuestro corazón y que la otra persona la pueda releer, provocar ese encuentro. Y la verdad es que algo que me gusta mucho es que en las familias todos somos parte del problema, pero también todos somos parte de la solución. Y entonces tú puedes ser ese motor de cambio para acercarte a tu familia, para promover una carnita asada y decir, ok, pues, sí estuve distanciado, pero quiero hacer las paces. Creo que podemos ganar más como familia estando juntos. Si tengo que pedir perdón, hay que pedir perdón. Si tengo que reparar el daño, hay que reparar el daño. Y entonces a veces es más lo que pensamos que va a suceder negativo que en lo que en verdad pasa. Todos a veces en las familias tenemos ese deseo de conectar con esos recuerdos de nuestro pasado bonito. Pero el problema es de que pensamos que nos van a rechazar, que van a juzgarnos. Y cuando lo hacemos, la mayoría de las veces, César, me dicen, es más, fue más fácil de lo que esperaba. Es más, me recibieron con los brazos abiertos. Y a pesar de que sí, en algún momento me fui por otro camino y me bronquí con todos porque estaba en adicciones, lo que sea o cualquier situación. Cuando regreso, encuentro esto que es maravilloso. La paz, la armonía. La familia. Y no habrá nada que lo sustituya. Y ya si después de que diste el primer paso, Oliver, pues bueno, que no quedó por ti. ¿Estamos de acuerdo, Oliver Chávez, familiólogo? Claro que sí, estamos de acuerdo. Y entender que a veces es mejor, o sea, hoy es fuerte, pero a veces es mejor no regresar. Cuando veamos de ahí. Claro, por supuesto. Porque dicen, es que no, pues es que la Biblia y que Dios, pues sí, pero hay veces que no se puede. Entendamos, hay familias muy tóxicas. Hay miembros de la familia que mejor de lejecitos. Ah, y te mando muchas bendiciones. Oliver, ¿dónde te pueden contactar la gente que tenga conflictos en familia y que quieran solucionarlos con un experto? Claro que sí, nos encuentran como Oliver Chávez, familiólogo. Tal cual, así lo pueden recibir, Oliver Chávez, familiólogo. Y ahí estoy para apoyarlos y servirles. Gracias, Oliver. Muchas gracias por estar en el placer de vivir. Vamos a una breve pausa. No te vayas. Nos encanta compartir contigo este programa con temas diversos. Como, bueno, hasta en las mejores familias. Ahorita venimos. Todo lo que pasa por el corazón se recuerda. Y en este podcast nos conectamos contigo. Sigue escuchando este episodio de Por el placer de vivir con tu amigo César Rosano. Es Wendy Muñoz y lo escucho desde Dallas, Texas. Quiero decirle que están haciendo algo súper padre con la comunidad latina en Estados Unidos. Es Ángela Espinosa. Gracias a ustedes. Mi relación ha cambiado mucho y mi mente, pues, demasiado. Muchas gracias. Lo escucho acá desde Fresno, California. Doctor César Rosano y equipo, los saluda Luisa de acá de Carolina del Norte. Una fiel radioescucha de usted y de todo su equipo. Muchas gracias nuevamente. Bendiciones para usted y todo su equipo. Qué bonito escucharte, mi querida Luisa, que me escuchas. Que nos manda bendiciones a todos ustedes. Bendiciones, Luisa. Gracias por escucharnos. Carolina del Norte, Carolina del Norte también, Ángela. Gracias, qué bueno que te encanta. No dijiste qué, pero le encanta. Ángela, te queremos hasta Fresno. Y a ti que me escuchas en Dallas, Wendy, ¿se llama Wendy Muñoz? Wendy. 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 Qué bonito nombre, Wendy. Wendy, 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 Wendy. Wendy, Wendy a la pista, Wendy. Qué bárbaro, no te respetas, Wendy. Wendy. Jumbre tus sueños y tus fantasías. A mí sí me gusta el nombre de Wendy. Quita esa música. Cachonda. Música fea. Cachonda. Este, vamos contigo, Maruja. Está viendo las redes, la Marujita. Maruja hermosa, ¿qué está haciendo la reina? A ver, dígame. En las redes con la Maruja, la Maruja en Por el Placer de Vivir. Gracias, 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 doctor César Lozano. Les saluda la Maruja, que hoy me encuentro muy feliz. Pero sobre todo, doctor, muy limpia. Muy descarmáticamente negatividiada. O sea, descarmáticamente negatividiada es un término de cuando uno se quita la energía negativa. Yo estoy pensando hacer una pomada para este tipo de cosas. Pero bueno, esos son todos los planes que tengo. Doctor César Lozano. Dígame. ¿Cómo está el día de hoy? ¿Quién lo quiere? ¡Onta, doctor! Algo quiere, algo quiere. ¡Onta, doctor! Aquí estoy, Marujita linda. ¡Ay, doctor! Dígame. Gracias. ¡Ay, gracias, doctor César Lozano! ¿Qué me hace hacer esta señora? Si un día me internan en una clínica psiquiátrica, lo único que pido es que me dejen el libro del doctor César Lozano, mi preferido, por el placer de vivir. ¿Y lo sostienes? Hay que sonreír, doctor. Hay que ser gente positiva. Aquí tengo a Carolina Valenzuela que pregunta, ¿cómo le puede hacer? Esto siempre nos preguntan, ¿cómo le puedo hacer para contagiar de positivismo a mi familia? A veces tenemos familia, la mamá, el papá, los hijos, el esposo, el amante, el cunquirino. O sea, que son bien negativos, doctor. Nos preguntan mucho esto. Esto es contagiar. O sea, descontaminemos lo negativo que es la gente. ¿Cómo podemos contagiar? Doctor César Lozano. ¡Contagiar! Pero yo creo que esto, primero que nada, con el ejemplo. Que vean que uno es alegre, que uno le va muy bien, que le dan muchos likes, que uno se le resbala lo malo que nos pasa. Doctor César Lozano, ¿qué más podemos hacer para la gente que nos rodea que anda así como negativiada? No entrar a su juego, Marujita. Negativiada, ¿de dónde sacará tantas palabras? Negativa, Maruja. No entrar a su juego. Aprieta el abdomen. Ahí está un chakra importante por donde entra la mala vibra. Tú aprieta el abdomen cuando estés con gente quejándose. Así. Hazlo duro. Y te prometo que te vas a sentir bien. Y con permiso. Ah, voy a ver si puso la marrana. Voy a echarle agua a la maceta. Ahorita vengo, voy a ver. Ah, déjame. Voy a tomar una llamada allá afuera, disculpa. Y te sales. Y salte. Vamos. No, no, no. Se pega como la roña. Vamos ahora con Pregúntale a César. Una segunda opinión ayuda mucho y más cuando no hayas a quién preguntarle. Pues pregúntame a mí. Pues para eso estoy, con mucho cariño. Ándale. Esta mujer está desesperada. Pues no terminó la relación de tres años. ¿Y por qué crees que terminó? ¿Por qué, doctor? A ver, ¿qué te imaginas? ¿Por infidelidad? No. ¿Por un celular? No. Celos. Tampoco. No, no. Frío, frío. Escucha. Escucha. Doctor Lozano nos saluda a Milagros desde Perú. Pero el día de hoy vengo por un consejo. Hace poco, hace menos de dos meses, terminé con una pareja que teníamos tres años de relación. Y me está costando mucho voltear la página. Me está costando mucho. Hay días que literalmente amanezco desplomada, sin ganas de nada. Y lo peor de todo es que no nos separamos ni por falta de amor, ni por infidelidad, sino por agentes externos, por personas externas que poco a poco fueron minando nuestra relación. Pero el asunto es que emocionalmente me siento por el subsuelo, ni siquiera por el suelo. Necesito un consejo suyo. Por terceros que se metieron en la relación. Que fíjate cómo dijo, fueron minando de minas la relación. Qué triste, ¿eh? Que no esté sólida una relación y que permitan que gente externa hagan y deshagan. No se vale, ¿eh? Acuérdense que hay un karma a todos los que hacen eso. De que meten cizaña en una relación. Acuérdense también de la gente que vive muy feliz. Que lleva una vida, una relación de pareja bonita. Que siempre habrá gente que los envidie y que les va a calar que tu relación sea sólida y la de ellos no. Y haya amigas, entre comillas, que se pegan a la esposa de... Y empiezan a decirle lo feliz que son divorciadas, recibiendo su mensualidad y no tener que andar atendiendo al pelado. Y luego te empiezan a contaminar de tal manera que tú empiezas a ver tu matrimonio como un estorbo. Vieras la cantidad de casos que me he enterado. Y ya nos vamos, mi gente linda, que compartimos el mismo idioma. Este mes de marzo voy a certificar en el arte de hablar en público para la gente que me escucha en los Estados Unidos. Que puede viajar a Tijuana. ¿Quieren ir? Tres días conmigo. Dos, tres y cuatro de marzo. Hotel Quartz de Tijuana. A gente que está en San Diego, en Los Ángeles. O que esté en cualquier parte de aquí de los Estados Unidos y quiera certificarse conmigo. Mande un correo a seminarios arroba cesarlozano.com Que mi Dios bendiga tus pasos. Él bendice tus decisiones. El problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas. ¿A eso qué te pasa? ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima! Gracias de todo corazón por preferir el podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. A cualquier hora puedes escuchar las mejores recomendaciones y técnicas para hacer de tu vida todo un placer. Suscríbete en Euphoria App y disfruta todos los días de nuestros episodios pensados especialmente para ti y tu bienestar. Vive lo bueno y disfruta de un nuevo día compartiendo ideas positivas en nuestro podcast. Un contenido de Euphoria Podcast. Historias que van contigo.